Hola, bienvenidos a FIDICS. El día de hoy veremos este termómetro infrarrojo en forma de pistola. ¿Será una buena opción? ¡Comencemos! Este termómetro será de la marca Kravish, concretamente el modelo HT820D. Este tipo de termómetro será infrarrojo, es decir que no será necesario que tenga contacto con la piel o el cuerpo. También nos indicará que nos podrá medir en centígrados y Fahrenheit, además de que podremos medir superficies y que solo tardará un segundo en hacer la medición. También nos indicará que los rangos de temperatura que podrá medir van desde los menos 10 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados, o desde los 14 grados Fahrenheit hasta los 140 grados Fahrenheit, además de que tendrá un peso de 178 gramos. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Lo primero con lo que nos toparemos será con el manual de usuario, el cual nos indicará que este al ser un termómetro infrarrojo a distancia, tendremos que medir la temperatura con una distancia de entre 5 centímetros a 8 centímetros como máximo de la persona o de la superficie que querramos medir. También nos indicará que esta pistolita vendrá con una memoria de 100 temperaturas que se irán almacenando automáticamente de acuerdo a lo que vayamos haciendo las mediciones. También nos encontraremos con un par de pilas AAA de 1.5 volts alcalinas, por lo cual se podría decir que este aparato funcionará con 3 voltios. Y finalmente nos encontraremos con la pistola o el termómetro digital. Por este lateral nos indicará el modelo que es el HT820D. Y por el otro costado nos indicará las distancias de medición, ya que es de 5 a 8 centímetros como máximo o de 2 pulgadas a 3.5 pulgadas. En la parte delantera lógicamente tendremos el sensor y abajo tendremos el gatillo. Y debajo del gatillo nos encontraremos con una tapita, la cual será el acceso para poder colocarle las dos pilas AAA. En cuanto a la calidad de materiales, podremos ver que este es un producto muy económico, ya que su precio oscilará entre los 14 dólares. Y todo eso se ve reflejado en la calidad de materiales. Pero al momento de colocar las baterías en el cuerpo del termómetro, asegurémonos de colocarla dentro de estas viñetas. Para que las baterías no queden bailando, ni sueltas. Es entonces que en la parte de abajo tiene como unos rieles, los cuales tenemos que hacer embonar y como pueden ver, ahora ya no se mueve. Pero ahora vayamos a encenderlo y a probar cómo funciona. Y es que la pantalla tendrá tres tipos diferentes de colores, comenzando con el color rojo, el cual nos indicará que las temperaturas son demasiado bajas. Pero esto solo será en el modo de medición de cuerpos o personas. También iluminará en color verde si la temperatura está bien. Y también iluminará la pantalla en color naranja, indicándonos que la temperatura es alta. Además también nos hará una alerta de sonido. Como vemos ahora lo cambia superficies y podemos medir la temperatura de cualquier superficie. Claro que sí, tomando siempre en cuenta la distancia de la medición, que es entre 5 y 8 centímetros. Entre otras funciones de este termómetro digital, podremos encender y apagar la pantalla para así ahorrar energía. También podremos activar y desactivar el sonido y las alarmas, para así no estar haciendo mucho ruido a la hora de medir. Y también mediante las teclas de más y menos, podremos ir viendo las temperaturas que hemos guardado. E incluso se guardarán con las diferentes superficies, como por ejemplo ahora vemos en cuerpo y ahora vemos en superficies. La verdad que hasta ahora pinta muy bien, ya que podremos guardar hasta 100 mediciones. Pero ahora vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas más a este termómetro digital. Y vayamos a ver si podemos sobrepasar las temperaturas de las que puede medir. Para lo cual me traje una cubeta de hielos y vamos a medir la temperatura, pero poniéndolo en superficies. Ya que si lo dejamos en cuerpo, nos saldrá temperatura baja y no podremos medir más allá de las temperaturas humanamente normales. Y como vemos, una cubeta llena de hielitos nos marcará como máximo menos 9,9 grados centígrados. Por lo cual se podría decir que nos medirá la gran mayoría de mediciones que hagamos. Como podemos apreciar, al momento de apuntar a la cámara y medir la temperatura, no notaremos un pequeño destello de luz como es usual con los rayos infrarrojos. Algo que me hubiera encantado que tenga este medidor es que sea con una medición a tiempo real. Es decir, que mantengamos apretado el gatillo y este siga midiendo continuamente la variación de temperaturas. Pero tomando en cuenta el precio, ya que es uno de los más baratos, no se le puede exigir demasiado. Como podemos apreciar, aquí traje mi pequeño reloj, el cual tendrá un termómetro ambiental, el cual medirá la temperatura del ambiente. Y debo decirles que este termómetro digital, si lo colocamos en superficies y apuntamos a la nada, o sea, al ambiente, nos medirá también la temperatura ambiente. Ya que como podemos ver, coincide a la perfección con las medidas que nos lanza este pequeño reloj con su medidor de temperatura ambiental. Por lo cual podríamos decir que este termómetro digital sí funciona muy bien. Y podremos medir tanto como superficies, como a personas e incluso medir la temperatura ambiente. Pero eso sí, si queremos hacer la medición continua, tendremos que estar apretando todo el tiempo el gatillo. Como podemos ver, en este instante estoy midiendo la temperatura de un cooler para el móvil, concretamente el modelo PhoneColor 3 Pro de la marca Black Shark, el cual irá enfriando constantemente cada vez más. Y para hacer esta medición, tengo que estar oprimiendo todo el rato o todo el tiempo el gatillo, una tras otra, tras otra vez. Me hubiera encantado que para situaciones así, simplemente tengas que oprimir el gatillo y este vaya midiendo en tiempo real y continuo, para así no estar haciendo tantos disparos. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este termómetro digital. Entre el primer punto positivo, tendremos que podremos medir superficies, como personas e incluso la temperatura ambiente. Es decir que es muy completo y podremos medir casi todo. En el segundo punto nos encontraremos con el precio, ya que es súper barato y su precio oscilará entre los 13 y 14 dólares. Y en los puntos negativos, el único que le pude encontrar es ese de la medición continua, mediante la pulsación continua del gatillo. Pero a pesar de todo eso, es un termómetro bastante completo, barato y bonito. ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas. Por lo cual yo le daría una calificación de 10 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.